Presentando algo más genial que vamos a poder disfrutar Vereda del Sol y otras cosas que voy a presentar Eso es todo sorpresa en realidad Va a ser un espectáculo largo y lo vengo haciendo... ¿Por dónde venimos? Ya me olvidé por dónde estamos Por todo el interior El interior, obviamente Un poco vamos a tocar en la trascienda Cerramos el aire en la trascienda Empezamos la gira de verano Y la novedad es que estamos... Lo que más me divierte a mí es que... Ya tengo 25 temas de mi disco nuevo Y que va a ser todo de mis temas Y que vamos a hacer un disco con el compilado de los dos compilados de rock Para rondar afuera Latinoamérica Que se va a llevar de aquí para allá Y ahí hice la sesión de fotos Un buen trabajo Sí, buenísimo Empezó... Salió... Parte de la sesión de fotos salió en gente Pero esa justo, este... No creo que sean tapas Esas... Tengo que hacer las de elección que son como... ¿Cuánto dijo que Cintia de agua? Mil fotos Mil... Buen trabajito de eso De mil hay que elegir... No, no me... No puedo creer Yo en una noche estuve haciendo... ¿Cómo? Porque me quedé hasta la noche escribiendo Y al final no salió nada de lo que escribí Y yo ponía prensa... Tapa... Libro interno... Tapa... Otra tapa... Todo lo que escribí no salió Tocaste otro librito Un adelanto vamos a tener... Este material Eh... ¿Cómo? Un adelanto en el show vamos a tener este material Y... Pero si son los dos discos de... Son los dos discos, obviamente Y... Claro... No es un adelanto porque no es novedad Es novedad para afuera No, acá no va a salir ese disco, ¿no? No... Lo mandamos a México y a... Y a... ¿Cómo se llamaba? Y a... ¿Colombia era? México y Colombia México y Colombia Se manda el material Se... Hace ahí el disco Y listo ¿Algo de recuerdo vamos a tener también? ¿Cómo? ¿Algo de recuerdo de todos sus éxitos? Sí, claro, por supuesto, por supuesto Va a haber de todo Se presenta primero Veridad del Sol Y luego hay... Está dividido en tres partes el show Y... Y... Y hay... Este... La pantalla... No quiero... Es básicamente... Como corresponde un recital hoy en día Y de... Sí, gracias a Dios Puedo traer bastante de lo que dice en el Gran Rex No todo Porque hoy en día tampoco hay mucha plata Y este... Y es así Pero como yo le decía a Lali Que hoy estábamos... Había un problema con la pantalla en Santa Fe Que yo... Me pongo loca Porque quiero traer el mismo show que hice en Buenos Aires Lo quiero traer en el interior Y son unos quilombos espantosos Porque... El traslado y todo, viste Siempre te recortan algo Y yo quiero lo mismo, viste Y es casi lo mismo Lo único es que no voy a tocar tres horas Voy a tocar dos Dos... Dos... Es que vayan con la... No, no, no Vayan con la vianda Con la almohadita Voy a tocar un montón Este... No es que toco, me voy Yo van a cansar de mí ¿Vos le vas a leer el repertório? ¿Cuándo iba a tener... No le pienso contarlo No ha debido a tres partes La primera es la... Presentación del disco Que... Este... Para mí lo grabé hace años Y lo grabé... Pero... ¿Cuándo lo grabamos al disco? ¿Lo presentaste en junio? Lo presenté en junio Y lo grabé... En... 2008 El año pasado Antes 2008 Lo presenté en junio El año pasado lo presenté Pero lo grabé el ante año pasado Claro Ya es un disco que ya pasó Ya está Estamos presentándolo Pero... Yo ya estoy pensando en el próximo Y este... Por él les adelanto Algún... Un tremita nuevo Estoy pensando Y algunos temas tuyos también ¿No? Hay algunos discos Escondidos se puede hacer Hay... Todo eso hay Hay eso Y hay de inconsciente colectivo Hay... Hay todo... Hay todo... Mañana hay de todo Y también canto canciones De otras personas Que me gustan Pero no son de acá Y les cuento todo Va a haber una actriz Este... Y nada Y hay cuadros míos Eh... Proyectados Y hay... Unas cosillas No sé si se ve ¿Se ve? ¿Vos lo viste? Al principio se ve Cuando anoto los... Que ve Esa parte se tiene que ver Si va... Sorpresa vos Si ustedes... O sea... No sé si decirlo No, no lo digo Ahí va a haber Cosas visuales Cosas este... Eh... Cambio... Mucho cambio de vestuario Que me divierte A mí mucho eso, ¿no? Y este... Y ganas de tocar Ganas de tocar Y bueno Y la banda Son... Marcelo Capasso En... Bajo y... Y proyecciones Los hicimos con él A los mini videos Algunos videos Son los videos Que hice Este... Y otros son videos Que no... Nadie vio nunca Que son inventados Para este espectáculo Después está... Que es uno de los productores Marcelo Capasso Caio Gutiérrez Otro de los productores Que es el teclado Eh... Este... Marcelo Predacino Guitarra Y... Eh... Miranda... Javier Miranda Que me hacen... Javier... Javier Miranda Batería Eh... The Road Manager La tenemos a Cintia Benitez De Personal... Y Estilismo Claudia Rojas Lali Es nuestra... La representante Del Manager De Sony Está acá Este... Y Nacho no me vino Así que no sé quién es El... El Stage Se me fue para... No sé... No sé... A veces tienen otros laburos Y yo no les puede cortar el laburo ¿Viste? Falta falta Hay mucho hambre Un buen trabajo multimedia Por lo que planteás Sí Para poder disfrutar Sí, sí, claro, claro Y en tu último disco ¿Cómo elegiste los temas? ¿Por recuerdos que te traía? ¿Vienes de España? Sí ¿Qué haces aquí? Trabajando Te enamoraste de alguno ¿Qué va a ser acá? De Argentina Yo también Lo sigo y me quedo Después me pego la patada Que te dije Este... Pero te deseo... No te lo deseo No te deseo eso Que tenga muchos hijos ¿Qué? ¿Cómo elegiste los temas? Y fui eligiendo los autores Y los productores Me trajeron Las... Diferentes... Este... Canciones Y cantás todas las canciones Y elegís la que más te va con la voz Hay... Hay temas que... Hay gente que queda afuera Como Babasónicos y Papo Que no... No... Me queda bien... Les arruino el tema Porque no queda bien cantado por mí Si no queda bien cantado por mí No lo haces Bueno... Están los de siempre Fito... Charly... Espineta... Calamaro... Y Cerati... Que son mis preferidos Y... También... Eh... Homenajeamos gente que quedó afuera De otro disco Que es Gieco... Virus... Celeste Carvallo... Ataque 77... Y... Eh... Pity... Que es... Un poco así... Un poco de todo, ¿no? Rock Chabón... ¿Y en qué etapa de tu carrera Diste que asiento es que estás? Empiezo todo de nuevo siempre En cada disco Se empieza todo otra vez Y... Renaciendo... Renaciendo... Hasta todo el tiempo Porque tengo nuevas... Metas que al... Que... 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 Que me pongo, ¿no? A nivel personal... Este... Entonces... Eh... Sigo aprendiendo... A vivir... Se puede decir... Entonces... Me falta un montón... Y cuando vienes a Rosario a tocar... Que... Recuerdas... ¿En qué es lo primero que piensas? Eh... En la etapa de... Que se ríen... Que el diario de la capital Me hicieron una super nota... Que me dijeron mierda ese pobre disco En... En Buenos Aires... Son todos unos pelotudos... Jeje... Porque se copiaron de una nota... Porque... Salió una nota muy buena en... 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 Página 12... Y después hubo una seguidilla... Que copiaron en un diario muy importante... Y no... No le... A veces... A algunos le falla el cerebro... Porque ese disco... Era el primero... Que me animé a... A hacer mis propios temas, ¿no? Y... Y... Que es una producción del carajo... De que se ríen con chanchos y... Y... Toda una cosa muy artística y... Y... Nada... Este... No fue bien recibido... Y yo me desolvé una gran sorpresa... Porque pensé que... Por lo menos se iban a... Tener en cuenta... Que me estaba... Separando de los que siempre me daban temas... Que estaba animándome... Pero el mundo entiende... El gente lo entiende... Y eso era aprendizaje... La primera vez que me criticaban... En mi vida... Después... Con información celeste... Eh... Hubo mucho respeto... Y... Con información celeste colectivo... Y... Se fue carajo... Todo... Flotaron las... Las góndolas... De nada... No... Yo sé... ¿Te puedo... Claro... Por supuesto... Acá estamos... Para luego... Diciste que no querías adelantar mucho... Del nuevo disco... Pero... Digamos... Ya lo tenés... Diciste... 25 temas preparados todos... No... Tengo 25 temas... Que necesito hacer más... Ah... Más... Sí... Como 30 o 40... Eh... Ya tengo preparado... Lo que va a ser... La puesta... Eh... Y tengo el... Preparado... Es así... Con el cual... Yo voy a hacer la tapa... Porque va a ser un cuadro mío... Ah... Y... Tengo el nombre... Que... No sé... Y... Me voy a cambiar el nombre... Nadie va a saber quién es... No... Este... Por ahí mañana... Toco un tema nuevo... Podría tocarlo... Porque lo toqué otro día... En el homenaje a Beto Zatragni... Que estuve con... Se murió Beto Zatragni... Por si no sabían... Del... Cantante de raíces... Músico... De la... Entre... 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 Estaba... Entre... La camada de Charlie... Luis... Y mi camada... Ahí... No sé... Yo cuando era chica... Iba...